Bienvenidos al mundo de las obligaciones. En este video nos concentraremos en las obligaciones sujetas a modalidades. Este tipo de modalidades son consideradas elementos accidentales del contrato porque se deben pactar de forma expresa. Pero, ¿qué significa que sea una modalidad? Y es precisamente que sus efectos, ya sea para el nacimiento o extinción, no son inmediatos, sino que requieren de un acontecimiento o de una abstención para la exigibilidad de las mismas. Sí, sí, claro, y es que usted está recordando el caso de las obligaciones puras y simples. Sus efectos y exigibilidad son inmediatos. Esto es como cuando usted va a la cafetería y compra una empanada. Usted le paga al vendedor y éste inmediatamente le da su empanadita. Pero supongamos que necesita encargar 50 empanadas para una hora determinada en una fecha establecida porque usted tiene un evento ese día con sus compañeros. Entonces, usted le dice a la vendedora que celebran ese contrato y acuerdan que usted le paga la mitad del valor antes y el día del evento. Cuando ya pasan las 4 de la tarde, usted las va a recoger y le dice que estén recién hechecitas y bien calienticas. Llegada la fecha y la hora, a usted le entregarán sus 50 empanadas y usted paga el dinero faltante. ¿Qué pueden observar aquí? Que una vez se celebra el contrato, no produce efectos de exigibilidad, ya que no puede decirle, antes dame mis empanadas, sino que usted debe esperar que se cumpla esa fecha y hora determinada para que puedan cumplir con sus obligaciones. Aquí opera, por ejemplo, la figura del plazo, que es un hecho futuro y cierto, que tú sabes que sí o sí va a ocurrir, de que llega, llega. Las modalidades pueden ser de tres tipos, plazo, condición y carga o modo. En este video hablaremos del plazo. Ustedes habrán escuchado decir popularmente, especialmente a los abuelitos y a los papás, ¡Mijito, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla! Ahora, miren sus calendarios y verán que independientemente de lo que pase, sea una pandemia, un terremoto, un maremoto, las fechas llegan sí o sí. Bueno, a menos que el mundo se acabe, ¿cierto? Por eso decimos que el plazo es un hecho futuro y cierto, del cual depende la ejecución, exigibilidad o extinción de una obligación. También se le conoce con el vocablo término. El plazo puede ser de diferentes clases. En primer lugar, el plazo suspensivo. Si ese acontecimiento no ocurre, no se hace exigible la obligación. ¡Oiga bien! Solo la exigibilidad, más no la existencia de la obligación. Este existe sí o sí, pero no puede ejecutarse porque el poder exigir del otro está en SUSPENSO. Es como cuando usted le presta dinero a un amigo y acuerdan que éste le devolverá la suma al cabo de tres meses. Usted al segundo mes no puede decirle ¡Dame mi dinero! ¡Yo quiero mi dinero! ¡Te voy a demandar! Como su amigo si estudió obligaciones, le dice ¡Vaya a molestar a otra parte! Yo estoy en mi tiempo y usted debe esperar que se cumpla el plazo para poder exigir la misma. Sin embargo, como en el derecho, toda regla general tiene su excepción. A veces, puede exigirse el plazo antes de que expire. Y eso es lo que se conoce como la caducidad del plazo. Y tiene tres hipótesis. Primero, quiebra del deudor. Segundo, la insolvencia notoria del deudor. O sea, es evidente que ese deudor no tiene ni un pesito en su bolsillo, en su patrimonio. Y tercero, la disminución o extinción de las cauciones. Pero el deudor, en este caso, podrá renovar o mejorar las cauciones para seguir gozando del plazo. Siempre y cuando éstas permitan seguir garantizando el crédito. Pero si no, lo siento, no hay nada que hacer porque la confianza obligacional de ese acreedor se ha quebrado. Y no hay nada que respalde su crédito satisfactoriamente. A veces las partes pueden pactar la exigibilidad anticipada de la obligación. Como cuando, dicen, si te caes en una cuota del crédito inmediatamente se hace exigible toda la obligación. Pero calma, pueblo. Esto debe ser acordado de forma expresa por las partes. Por otra parte, ese plazo suspensivo también es renunciable. Sí, claro, es que el artículo 1554 del Código Civil le dice que el deudor puede renunciar al plazo a menos que esto cause un perjuicio para el acreedor. Imagine que usted es deudor de su amigo por X suma de dinero y usted se gana la lotería. Inmediatamente usted dice qué suerte la mía, lo primero que voy a hacer es pagar mis deudas. Ya no quiero seguir endeudado. Y le dice a su amigo, mira, te voy a pagar inmediatamente todo el crédito. Su amigo se pone contento, ni corto, ni perezoso. Enseguida dice gracias, siempre a la orden. pero si ese contrato de mutuo era con intereses, su amigo le dirá me alegro por ti, pero si me pagas el capital, también me debes pagar todos los intereses que corresponden al término faltante porque yo no me puedo ver perjudicado. Y usted le dice ok, perfecto, yo te pago capital e intereses de una porque no quiero vivir pensando en esa deuda. Y listo, llegan a ese acuerdo y no se perjudica al acreedor. Recuerde, todo pago que se realice antes del vencimiento del término es completamente válido. Esto como consecuencia de que se puede renunciar al término. Así también, esa obligación sujeta al plazo suspensivo es imprescriptible porque como aún no es exigible por lógicas razones, no podría comenzar a correr el término de prescripción extintiva ya que sería como sancionar al acreedor cuyo derecho de crédito a su favor aún no es ejecutable. Otra clase de plazo es el extintivo. Cuando la obligación está sujeta a plazo extintivo, mientras este pende, aquella produce todos sus efectos como cualquier obligación pura y simple. Es decir, que el plazo pendiente no afecta la obligación, pero su vencimiento acarrea la extinción de esa obligación le pone fin a su eficacia futura. Piensa en un contrato de arrendamiento que se pacta por el término de seis meses. Al cumplirse los seis meses, el contrato finaliza y las obligaciones ya no son exigibles. Se pone fin a las obligaciones vigentes. Algo que usted no debe olvidar es que se requiere que el plazo ya sea extintivo o suspensivo sea determinado. Es decir, se sabe que ha de llegar y se sabe cuándo va a ser. Como cuando se fija en la promesa de compra venta que el contrato de compra venta se firmará el 4 de agosto de 2022 a las 4 pm en la notaría X del círculo de Barranquilla. Si el plazo queda indeterminado hay un problema grande y es cómo usted lo va a poder hacer exigible pues se sabe que ha de llegar pero no se sabe cuándo va a ser y por ello puede tornar ese contrato ineficaz por no cumplir con el requisito de la determinabilidad o que sea determinable esa prestación esto indica y recuérdelo bien que la incertidumbre en el plazo no permite la eficacia de la prestación el plazo también puede ser expreso o tácito lo primero es cuando las partes lo fijan detalladamente como en el ejemplo que vimos de la promesa de compra venta y tácito dice el código civil el que es indispensable para cumplirlo como por ejemplo ocurre muchas veces con las ventas a domicilios y es lo que se demore en llegar ese pedido hay plazos que son judiciales porque son fijados por el juez cuando la ley autorice para ello como ocurre en materia de interpretación de los contratos se hace un contrato hoy sobre la entrega de unas flores para un evento que ustedes tienen pero se estipula la fecha sin mencionar el año y en caso de discrepancia podrá el juez reconstruir esas tratativas para descubrir la verdadera voluntad de las partes de pronto ustedes han escuchado el término plazo de gracia este hace referencia a una prórroga del mismo una vez la obligación ya está vencida o es exigible y se beneficia el deudor por parte de su acreedor si total es una buena causa le dirá el deudor usted se merece señor acreedor el cielo y esto cobra importancia en el artículo 829 del código de comercio los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes con anterioridad al vencimiento del término se entenderán como una prórroga del mismo una continuación de este señores y esto es todo sobre el plazo recuerden no dejen nada para la imaginación en un contrato pacten bien sus cláusulas términos y condiciones y no no ¡Gracias!